Sonará la trompeta a quienes se van, los que están en Cristo, pasará ese momento y estaremos allá y que le diremos al Señor, yo lo dejé para mañana y muchas personas llorará más que lo que ha llorado toda su vida y gente que está volviéndose loco predicando pero tienen una actitud diferente y déjeme decirle algo, el mensaje que yo estoy predicando no tiene validez ninguna si el testimonio de mi día a día no es consagrado en el Señor en esta noche quiero hablar de algo muy importante y es sobre el tribunal de Cristo, ¿cuánto han escuchado hablar del tribunal de Cristo? porque la mayoría han escuchado hablar del juicio final, del gran trono blanco pero el tribunal de Cristo tiene algo muy especial y es que el tribunal de Cristo solamente estarán ahí los cristianos los salvos, los redimidos en una ocasión Jesús hablaba de una parábola muy importante y Él decía que habían tres hombres que habían recibido una encomienda habían recibido un trabajo por hacer y dice Jesús que fue uno que se le había entregado cinco talentos y entregó diez uno que le había entregado dos entregó cuatro pero había uno que tenía la responsabilidad de que se le había entregado un solo talento y Él quizás tuvo miedo tuvo pereza se descuidó pero todo se envuelve a que no hizo nada y surge una pregunta ¿qué estamos haciendo nosotros con lo que Dios nos ha encomendado? ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿basta solamente con venir a la iglesia y sentarnos? ¿basta solamente con vestir como cristianos? ¿usar una Biblia? ¿cantar canciones? ¿no perderse el culto de los domingos porque viene más gente? ¿es del estudio o no? ¿como que medio cansó? ¿es de las oraciones ni hablar? eso cansan más y esto es importante porque un día no muy lejano nosotros lo que hoy profesamos la fe lo que decimos que somos salvos nos vamos a presentar ante el Señor y yo no sé y yo no sé que excusa usted va a dar y yo siempre que Dios me da un mensaje lo primero es que Él me habla a mí y yo pensaba para no poner a otra persona de ejemplo y decía Dios cuando tú me llames tú no me vas a preguntar a mí si fui buen locutor cuántos anuncios grabaste cuántas voces hiciste a evento el Señor no le interesa eso el Señor le va a preguntar a Pedro oye cuántas cabezas recortaste no no le va a preguntar nada de eso incluso muchas veces he de pensar que no le va a interesar el cargo que yo tengo en la iglesia porque más allá de un cargo más allá de un compromiso con los hombres yo tengo un compromiso con Dios yo tengo un compromiso con el Señor es fácil engañar a los hombres hacerle creer a los hombres que somos cristianos que tenemos verdaderamente una coraza de piedad que somos más evangélicos que todo el mundo pero hay un diario vivir de nosotros que demuestra verdaderamente quiénes somos nosotros aquí todos somos santos aquí sentado todos somos perfectos pero que del esposo en el día a día cómo trata su mujer cómo se comporta con sus hijos qué del estudiante qué testimonio tiene dentro de ese plantel escolar de esa universidad qué del empleado dentro de ese trabajo cómo lo conocen te conocen como una persona cristiana cuando tienen un problema cuando tienen un sueño que no saben cómo se acercan a ti te dicen mira tú que eres cristiano tú me puedes decir algo yo de noche no puedo dormir yo quiero una oración hay gente que vive en un cristianismo de la secreta hay gente que su evangelio es para ellos solo y se dicen a menudo eso entre Dios y yo mentira hay que tener testimonio con los hombres hay que demostrarle a las personas que conviven con nosotros que Cristo es nuestro centro que verdaderamente somos cristianos donde el pastor no te puede ver donde el hermano no te puede ver tú debes de demostrar que eres cristiano Dios te está viendo Dios me está viendo muchas veces vivimos un evangelio un evangelio muy exclusivo un evangelio como muy muy encerrado y muy clasificado y dicen otros muy llenos de códigos pero el evangelio es libertad el evangelio es luz el evangelio es sal y la Biblia Jesús hablando decía nadie tiene una luz y la pone debajo de una mesa no la pone debajo la pone encima para que alumbre y digo esto porque un día estaremos frente al Señor y será muy penoso que usted se pase la vida entera con excusas hay gente que si el programa está muy bueno no vienen a la iglesia que si tienen un horario para ver una novela o tal X cosa no pueden evangelizar porque hay cosas primero que eso pero un día el Señor no te va a preguntar que horario te va a preguntar a ti que te puse a hacer cuantas personas se están perdiendo ahí afuera cuantas mujeres no están cayendo en depresión y la conocen a usted mujer y joven lo conocen a usted y usted no tiene una palabra ni un saludo como cristiano y no sabe ver la situación porque nuestros ojos espirituales están apagados y la gente usted la ve atormentada y no podemos decir mira Cristo te da paz Cristo te da tranquilidad busca de Dios porque muchas veces vivimos una vida wow de carrera no y es que el mundo es tan rápido yo no tengo tiempo y como que queremos encargarle todo a la gente con ve a la iglesia y si no tiene tiempo de ir a la iglesia si no le da el tiempo para ir a un templo tú y yo somos los representantes del Señor tú y yo somos la gente que Dios tiene no tanto la iglesia pero individualmente muchas veces hay que representar a Cristo y decir mira yo quiero que vaya a la iglesia pero mientras va a la iglesia te quiero decir que Él te ama que Él quiere cambiarte de vida que Él tiene una oportunidad para ti que hay cosas especiales para tu vida para tu familia la gente está descendiendo a diario al infierno la gente no encuentra que hacer un descontrol enorme las familias se están destruyendo y la iglesia nos estamos gozando y estamos brincando y estamos haciendo cuantas cosas pero se nos olvida que un día estaremos en el tribunal de Cristo no Señor tú sabes y como esto es muy fuerte me pongo como ejemplo no Señor tú sabes que yo soy pastor y tú sabes que las cosas han cambiado y yo tenía compromiso y el Señor me va a decir ¿y qué? eso es un cargo un título el compromiso es tuyo es hablarle a la gente de mí el compromiso tuyo es predicar mi palabra el compromiso tuyo es cuando vea un necesitado decirle que yo le amo que tengo una oportunidad para él es muy lamentable cuando escuchamos amigos de nosotros que se que mueren que parten de este mundo entonces viene la conciencia y nos dice tanto tiempo que estuviste con él y nunca le hablaste de Cristo yo quiero que ustedes me acompañen a la palabra de Dios porque esto es muy importante que busquemos 1 Corintios capítulo 3 versículo 10 y dice de esta manera conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero cada uno mire como sobre edifica porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo y si sobre este fundamento alguno edificare oro plata piedras preciosas madera heno hojarasca la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día o sea el día del juicio la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará si permaneciera la obra de alguno que sobre edifico recibirá recompensa si la obra de alguno se quemare el sufrirá pérdida si bien el mismo será salvo aunque así como por el fuego busque segunda corintio ahora capítulo 5 verso 10 que dice de la siguiente manera gloria a Dios ya ya lo tienen porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo lo que estás haciendo en el Señor es oro es piedra preciosa o son hojarasca que pasa con el oro vamos a ver que pasa con el oro el oro cuando el fuego le da revela su calidad revela su pureza es oro brilla más y que hablar de piedra preciosa como el diamante que puede pasar por un sinnúmero de proceso y sigue siendo un diamante y dice de madera pero hay madera que ni el fuego puede pero cuando se habla de hojarasca estamos hablando de cosas que se encienden fácil y se pueden destruir y a veces nosotros estamos en la iglesia y nosotros nos hemos jubilado antes de tiempo gente jóvenes que pueden hacer algo por el Señor y no están haciendo nada porque solamente tenemos una promesa ante Dios cuando estamos en una cama Dios mío ayúdame si tú me levantas de aquí yo voy a trabajar mira yo voy a evangelizar Señor dame fuerza pero cuando Dios le da fuerza cuando Dios lo repone estoy cansado ¿cómo? no la iglesia me tiene cansado amén pero se nos olvida que un día estaremos ante el Señor y nos llamará y nos preguntará Lucrecio gracias que aquí no hay nadie que se llame Lucrecio ¿qué hiciste Lucrecio? no Señor tú sabes que yo no podía Señor porque yo nunca tenía tiempo y tú sabes que el trabajo que tú me diste sí pero ese trabajo era para mantenerte físicamente el compromiso de aquí la recompensa de aquí tiene que ver con lo espiritual el Señor no le va a preguntar a nadie ya mira mira que grado académico tú pudiste alcanzar y eso es importante para poder predicar el Evangelio porque puedes estar en un entorno verdad más profesional para predicarle a esa gente pero él no te va a preguntar por eso él te va a preguntar cuántas personas estaban al lado tuyo y descendieron al infierno porque gente como tú y como yo no le predica la palabra porque gente como tú y como yo dejamos las cosas para luego y mientras viene para luego el tiempo no se detiene y el enemigo sigue 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 llevándose gente sin Cristo para el infierno y cuando nosotros hablamos porque es muy lindo decirme quisiera parecer a Pedro pero Pedro fue un hombre que dejó todo Pedro fue un hombre que tenía una empresa pesquera en ese tiempo y Pedro olvidó toda su empresa y Pedro mire se acordó de la suegra porque estaba enferma pero Pedro decidió seguirle porque el asunto es que el llamado no ha cambiado nosotros sí pero siempre el llamado ha sido sígueme el llamado ha sido sígueme porque muchos de nosotros estamos como el hombre que se acercó a Jesús y le dijo déjame hacer esto y después te sigo sí muchos de nosotros están arreglando y después te sigo y muchos de nosotros estamos tan envueltos en cosas materiales que después vamos a trabajar para el Señor pero sabes tú el futuro conoces tú los años que te quedan conozco yo los años que me quedan en este mundo o creemos que la muerte nada más visita a los hombres que están o mujeres que ya la edad la ha vencido a cualquier jovencito lo puede la muerte visitar pero nosotros muchas veces pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo y que mañana podemos hacer algo y que mañana me puedo dedicar al Señor y que mañana voy a salir a evangelizar y mucho de nosotros no llegaremos a la edad de Carlos probablemente pero nosotros seguimos pensando eso seguimos pensando de esa manera que tenemos todo el tiempo y el Señor hoy nos dice a cada uno de nosotros un día ustedes se presentarán ante mí y yo le voy a decir lo que yo puse en su mano que hicieron con ello no Señor tú sabes que yo tenía que arreglar algo el Señor se la sabe toda al Señor no se le puede venir con excusa y a mucho tristemente le dirá apártate 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 de mí y aunque hay mucho que suelen decir no porque si yo soy salvo ya con eso basta pero no basta porque eres un desobediente aún siendo salvo y ahí dice que se salvará a un de esa manera pero nosotros en el estudio anterior hablábamos de una piedrecita blanca que era como una invitación especial y hay mucho que aún perteneciendo al cuerpo no van a estar en la boda de Cristo porque no se merecen ese privilegio de estar en esa celebración porque todo su tiempo han vivido con su mente carnal y han sido salvos por la misericordia de Dios pero nunca han querido hacer nada por Cristo que vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado a nosotros que vamos a hacer con ese talento que vamos a hacer nosotros con ese don gente que cuando habla la gente le presta atención pero ese hablar lo cogen para chismear gente que cantan lindísimo y no quieren cantarle al Señor gente que oran con fe y no quieren orarle al Señor y Dios sigue diciendo de esta manera la miez es mucha los obreros lamentablemente tristemente siguen siendo pocos siguen siendo pocos cuando se levanta la mano para evangelizar quienes quieren evangelizar lo piensan diez mil veces pero yo veo que como cuando tenemos un compromiso secular cuando nos llaman de la escuela cuando nos llaman que para visitar un nuevo sistema de negocio estamos tan prestos para todas esas cosas pasajeras pero para trabajar para Dios siempre tenemos una excusa Dios mío es que la iglesia no coge día libre mire y hoy estamos viviendo mire cuando yo me convertí se daba un culto los siete días de la semana siete días de la semana yo recuerdo que los domingos el culto comenzaba a las cinco a las dos de la tarde yo estaba evangelizando y cuando terminaba el culto a las siete y media y a las ocho porque eran largometrajes ahora que los cultos tienen horario yo no sé cuántos se acuerdan de eso pero los cultos de antes de la iglesia cristiana tenían un horario para comenzar pero para terminar no eso eran largometrajes y eran las diez eran las once y eso y me voy con él 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 y es verdad que en una parte de la escritura estábamos sumergidos en la ignorancia pero había un fuego había un amor había un calor había un deseo por servirle al Señor había un hermano que decía cuando le tocaba predicar mire si usted quiere déjeme la llave ahí que yo no termino ahora porque no tenía compromiso él estaba predicando y la gente estaba ahí y hoy la gente dice si se pasó de veinte minutos ese mensaje está pobre si se pasó de treinta ahí, ahí, ahí porque no sabe que yo tengo compromiso en mi casa pero para que para irse a sentar en su casa prender un televisor y tienen compromiso y llevan a Dios muy rápido muy rápido muy rápido si es cierto pero el tiempo no era así ese no es el propósito de Dios el propósito de Dios es que cuando un hombre y una mujer y una mujer un joven quien sea llegue a la casa de Dios entienda que es un lugar para adorar a Dios para gozarse hoy clasificamos a nuestros cantantes clasificamos a nuestros predicadores porque ha entrado un sistema del mismo mundo que nos ha dañado ante la iglesia para invitar un predicador la iglesia se ponía en oración hoy vamos a entrar a YouTube a ver cuál tiene más like y el que tenga más like entonces ese lo vamos nosotros a buscar porque ese jala ese jala a mí no me gusta como Juanita canta me gusta como canta fulano pero Juanita canta para Dios sí pero no me gusta y ahí está Dios Dios está cuando canta Juanita Pedrito pero encejito usted levanta su mano y te dice yo no vine por Juanita yo no vine por Pedrito yo vine a alabar al Señor yo vine a adorar al Señor yo vine a honrar su nombre yo vine a gozarme en el Señor y muchas veces vivimos como chivos sin ley no yo voy a morir cuando tenga ya soy salvo excepto los que están a punto de morir y se arrepienten no tienen compromiso con eso pero todos nosotros que tenemos años en el Evangelio que tenemos tiempo para trabajar salud Dios va a demandar de nosotros ¿qué está haciendo? mujer mujer que no vuelva a decir Jesús la palabra que le dijo a Marta turbada y afanada afanada porque viven tan afanada con el día a día que se olvidan del maestro a veces nosotros a veces nosotros los hombres vivimos tan buscando el chele que nos olvidamos de quien es el rey de los chele y hay que volverse a Dios y hay que decirle Señor aquí estoy envíame a mí yo quiero trabajar yo quiero hacer algo Señor yo no me conformo con ir a la iglesia hay gente que se pierden ahí porque gente como yo no le predica porque gente como yo no solamente que no abren la boca sino que con su vida están dando un mal testimonio yo le decía a alguien yo quizá no sea un pastor tan popular yo pero si me lleno de gozo en el Señor que tengo una vida íntegra en el Señor y que de eso ustedes deberían de sentirse felices no un pastor que alguien tenga que señalar y eso es lo que vale porque lo que vale es verdaderamente el testimonio los hombres pueden juzgarte de una manera pero cuando tú eres un hombre o una mujer íntegro eso tiene precio donde nadie tiene que señalarte y eso es lo que el Señor quiere que cuando digan esa mujer es cristiana no digan ella es cristiana pero ay 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 tú le pides un favor a esa mujer esa mujer te reprende diez mil veces yo he oído cristianos que dicen mire yo no le trabajo una hora más a nadie yo no le trabajo una hora más a nadie no no el hombre cristiano predica con testimonio es el testimonio no usted parece aquí a decir yo no salvea yo tenía veinte mujeres eso no es testimonio eso usted promocionándose en la carne porque yo gustaba mucho a quien le interesa eso usted sabe que lo bueno de verdad cuando usted dice en mi trabajo cuando me necesitan yo soy útil en la escuela cuando tengo que ayudar a alguien yo estoy disponible en mi barrio cuando el vecino mío tiene un problema me llama a mí eso es testimonio eso es testimonio y recuerden lo que Jesucristo dijo predicar primero donde hay gente que está loco predicando en Samaria y al fin del mundo pero a Jerusalén no le han dado testimonio para predicar y el dijo prediquen primero aquí prediquen primero aquí y cuando habla de Jerusalén está hablando tu familia está hablando lo que te rodean está hablando pero hay gente que tienen un testimonio con lo de afuera y lo de adentro no quieren saber de ellos mi primer testimonio está con mi familia mi esposa mi madre mis hermanos ellos saben quien yo soy ellos saben para que yo doy ellos saben y de una vez cuando hay cualquier cosa ellos dicen Jota no está de acuerdo con eso ni se lo diga porque de todo eso daremos cuenta padre mi familia señor mi familia tú dándole mal testimonio se van a convertir nunca padre mis hijos mis hijos viviendo una vida cachivacha los hijos se van a convertir nunca padre mi esposo te oro te oro por él y tu vida como es es transparente saber que tú eres una mujer de Dios saber que tú eres una mujer íntegra en el Señor porque ahí es donde está el asunto ahí es donde está el asunto donde el evangelio es vida es transparencia es demostrar verdaderamente que tenemos a Cristo en la vida en el diario vivir eso es ser un adorador eso es ser una adoradora es un estilo de vida genuino que la gente vea a Jesús en tu vida que la gente diga esa mujer se parece a Jesús esa mujer es diferente a los otros seres humanos esa mujer es diferente tú sabes el elogio más grande para un hombre de Dios que una mujer de allá afuera diga ese hombre es un pariguayo me le he lanzado 20 veces y no quieren eso un elogio para un hombre de Dios y no decir como dice uno ay si esa me encuentra confesado a mí ah no así no el viejo hombre la vieja mujer muerta muerto en Cristo somos nueva criatura en Cristo somos nuevo y eso debemos de entenderlo sonará la trompeta quienes se van los que están en Cristo pasará ese momento y estaremos allá y que le diremos al Señor yo lo dejé para mañana y muchas personas llorará más que lo que ha llorado toda su vida y gente que está volviéndose loco predicando pero tienen una actitud diferente y déjeme decirle algo el mensaje que yo estoy predicando no tiene validez ninguna si el testimonio de mi día a día no es consagrado en el Señor estaría perdiendo el tiempo aquí predicando y todo lo que dije anoche en la conferencia que dimos también sería una basura si mi vida no tuviera una integridad en el día a día en el Señor cualquiera cualquiera puede dar un buen mensaje cualquiera puede predicar bien eso es y perdóneme eso es una exposición cualquiera lo puede hacer pero el trabajo más grande está cuando tiene que vivir día a día como cristiano el trabajo está cuando vienen las ofertas las tentaciones cuando viene todo eso que te quiere hacer pecar fallar y negar al Señor y tú te mantienes firme y tú te mantienes firme derecho entonces el Señor te dice a ti estoy complacido mi siervo y cuando Satanás va le dice mira allá hay una mujer que aunque no apellida Job tiene el mismo espíritu de fidelidad pero que vamos a hacer vamos a seguir perdiendo el tiempo en la iglesia no no son los que vienen a la iglesia que se van a salvar no son los que parecen cristianos no son los que cantan bonito los que predican bien no el compromiso no están con eso son los que están en Cristo y él dijo en esto conoceré que son mis discípulos en que se amen los unos a los otros pero le dijo el que cree en mí debe de andar como yo anduve hay gente que se quiere parecer mucha gente hay gente que le gusta parecerse a tal predicador y es bueno a tal predicador a tal y al otro pero el kit de esto está en parecerse a Cristo en parecerse en el Señor viene el día hermano se acerca el día del Señor todo esto que nosotros estamos viviendo son principios de dolores terremoto tormenta injusticia que que peor mire algo peor que la tormenta que los terremotos se llama la injusticia la falta de humanidad la falta de amor muchísima gente enriqueciéndose cada día más y viendo la gente muriéndose de hambre y no hacen nada eso es lo peor que puede pasar principio de dolores y sin embargo la iglesia sigue buscando territorio para demostrar que ha crecido el verdadero crecimiento está cuando el hombre cambia no cuando el hombre tiene un título de cristiano el título de cristiano se lo pone cualquiera pero el cambio lo hace Cristo póngase de pie yo quiero hacer una oración este camino es para valientes hay días difícil hay días que no sabemos que hacer pero que bueno es que tenemos un Dios que nos fortalece que bueno es que tenemos un Dios poderoso que dice yo no te he dejado solo yo sigo estando contigo mi fuerza es para ti gloria a Dios Padre Celestial los hombres no pueden hacer nada pero Dios lo puede hacer todo es un acto de fe que ustedes han pasado aquí pidiéndole al Señor fortaléceme una vez más fortaléceme una vez más dame fuerza una vez más yo quiero sentir tu presencia porque el día a día muchas veces me ahoga el día a día muchas veces me hace sentir que no puedo más pero yo te pido hoy Dios mío que me fortalezca Padre obra de manera especial Señor yo te pido Dios mío que mire esta mujer Dios tú conoces su carga conoces su condición Dios mío conoce Dios su prueba tan difícil Dios mío pero tú le dices hoy yo soy Dios yo no he cambiado yo quiero darte fuerza yo quiero darte fuerza yo quiero fortalecer tu mente no te de por vencido yo no he responsable yo no heications lo queame yo no he obligado yo no he cansad